Una leve mejoría de las condiciones climáticas en las zonas afectadas por los incendios forestales que desde hace dos semanas castigan Chile ha permitido avanzar este fin de semana en la extinción de las llamas aunque aún hay un centenar de focos activos. Con 11 personas fallecidas, más de 3.000 damnificados y más de un millar de viviendas destruidas entre las regiones de Coquimbo y Araucanía, se trata de la peor ola de incendios forestales que ha sufrido Chile en toda su historia. Más de 40 personas han sido detenidas por su presunta participación en el origen del fuego aunque en algunos casos se debe sólo a comportamientos negligentes. Según el último balance de las autoridades hay 50 incendios controlados y 59 focos donde luchan por controlar las llamas más de 500 brigadistas internacionales que han respondido a la petición de ayuda de Chile. A ellos se suman 56 militares españoles.